Hola José, ¿cómo estás? Estoy bien hermano. ¿Cómo estás tú? Muy bien mi hermano, tranquilo. Bueno, aquí tenemos unas preguntas para comenzar a conocerte mejor. ¿Están listos? Ya, listo, listo. Ok, entonces de 1 a 10, ¿qué tan emocionado estás con tu vida? 10. ¿Cuál es la única que la gente no sabe de ti? La única cosa que la gente no sabe de ti. Que nunca me van a ver triste. Amén, qué bien. ¿Cuál es tu cosa favorita de Filadelfia? Los lugares importantes que he ido a compartir, los restaurantes, y para mí son uno de los favoritos acá. Ok. ¿Cuáles son las tres cosas que no puedo vivir sin? Las cosas que son las más importantes para ti, pues. Mi familia. ¿Qué más? Mis hijos. Ok. Y bueno, las bonitas personas que siempre me apoyan. Ok, muy bien. ¿Si tienes algún ritual cuando te levantas? Cuando te despieras. Cuando me levanto, lo primero que hago es revisar el teléfono. Y bueno, y después bañarme, cambiarme y venir a entrenar. Ok, muy bien. ¿Eres una persona de la mañana o de la noche? No. De la noche. ¿De dónde viene el brujo? Bueno, el apodo del brujo viene por mi padre, que también jugó fútbol. Ya no juega ya. Y bueno, el apodo viene por mi padre. También le dicen el brujo, le dicen el brujo también. Ok. ¿Un icono de tu estilo? ¿A quién te identificas? Veo mucha moda. Veo mucha moda y bueno. Y puedo agarrar de todas esas personas famosas. Puedo agarrar un poquito de cara de todas esas personas. Ok, muy bien. ¿Cuál es tu cosa favorita de Maracaibo? Mi barrio. De verdad que es mi barrio. ¿Qué más? ¿Qué más? Mi barrio, la cancha de mi barrio, los amigos míos del barrio. Qué bonito. Cuando volví ahorita a Maracaibo, pude compartir con ellos. Fue algo importante. De verdad. Ok. ¿Cuál es? Bueno, me acabas de responder, perdón. ¿Qué extrañas más de tu casa? Mi familia. Se han llamado mucho a mi familia. No, macho. Qué difícil. Sí. ¿Tu gran miedo? ¿El miedo más fuerte que tienes? No puedes lograr lo que realmente me propongo. Ese es el gran miedo que yo tengo. Muy bien. ¿Algo en la televisión que tú estás viendo que es tu obsesión ahora? No. No soy tan amante a las películas. A veces veo películas que realmente me enfocan, que son películas de motivación. Me gustan las películas de motivación. Y bueno, veo todos los días fútbol para seguir aprendiendo, de verdad. Muy bien. ¿Un talento secreto que tienes? El baile. El baile, sí. El baile. Ok. Muy bien. ¿Tienes tatuajes? Sí. ¿Dónde y cuántos? Tengo cuatro tatuajes. Tengo acá la virgen de mi ciudad. Tengo un brazalete acá en la pantorrilla. Tengo el nombre de mi madre acá. Y acá tengo un escrito en portugués que dice sangre, sudor y respeto. Primero dalo todo y después ganatelo. Amén. Muy bien. Y si te podías definir, describir en tres palabras. Me salen difícil. Sí. Tengo mucha... Pero de verdad que... Alegría. Alegría. Le doy mucha alegría a mi vida. Mucho cariño me doy yo mismo porque no es fácil estar solo en un país que normalmente no puede manejar el idioma, pero bueno, todo es cuestión de costumbre y de esfuerzo para seguir adelante. Si tú podías elegir una ropa o un zapato, ¿cuál sería uno? Normalmente la Nike. Soy muy amante a la Nike. Si es de vestirme todos los días de Nike, así sea, para ir a una reunión casual me voy de Nike. Pero bueno, no se puede y a veces tengo que variar, pero mi ropa favorita es la Nike. Dale. Ok. Un superpoder que te gustaría tener. Un superpoder. Realmente nunca había pensado de eso, pero... Un superpoder de... quisiera ser más rápido de lo que soy. Ok. Bueno, una pregunta que no entiendo, pero te la voy a preguntar. De Alejandro y de Zinho, ¿cuál de los dos baila mejor? Creo que no he visto a ninguno de los dos bailando. Yo iba a decir ninguno de los dos, pero... Pero... este... yo creo que a Ale, a Ale lo he visto a veces tirando unos bailecitos cortos. Ale lo he visto tirándose unos bailes. Un consejo que darás a la juventud. Bueno, realmente, este... lo que siempre les digo que... que den lo mejor de ellos. Que estén enfocados realmente en lo que... realmente en lo que quieran. Y que no se den por vencidos. Bueno, y lo más importante es que creer en Dios y tener confianza en sí mismos. Ok. ¿Culebra o pájaro? Uy pájaro, la culebra no like. Para nada. ¿Sabes cocinar? Sí, yo me defiendo. De verdad que sí, yo me defiendo cocinando. No que soy el mejor cocinero, pero sí me defiendo. Bueno, la mejor cosa que puede cocinar. La mejor cosa que puede... Tuya, tuya. Sí, sí. La mejor cosa que puedo cocinar es lo más fácil que es hacer una arepa con jamón y queso. Eso es lo más fácil que puede hacer un venezolano, digamos. Y... Ok. ¿El mejor regalo que recibiste? El mejor regalo que recibí... Bueno, el año pasado el mejor regalo de mi vida fue ver a mi familia. Ese fue el mayor de mi... el mejor regalo que tuve el año pasado para mí. Ok. Eh... Bueno. ¿Cuál es una de las palabras más extrañas, más caras del lenguaje de inglés? Siempre he dicho que lo primero que se aprende es lo malo y bueno. La... la... la peor palabra que... que... que he escuchado es... Es... En inglés... Eh... Es nuevo. Big job, big job, big job, big job. Big... big job, big job. Ok. Imagínate. Te encuentras solo en una isla. Ok. Si podías escoger una cosa que nunca te podías cansar de comer. ¿Cuál será? Normalmente, este... He visto... he visto la... la... las películas sobreviviendo... Eh... Pero la... 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 tu comida favorita, imagínate que... Nunca te podías cansar de comer. Si te quedas solo en una isla para vivir para siempre. Bueno. La comida favorita, amiga, es la que me hace mi madre, que es el arroz chino. Y si es... Comer todos los días arroz chino, el que... el que hace mi madre... Lo comería, no tengo ninguna duda. Ok. Eh... Bueno, el mejor... el odio... Bueno, no sé qué... lo que es... Tu olor favorito. ¿Mi? Sí. Mi qué? Olor. Perfume... Mi olor favorito... Un olor que te gusta. Eh... siempre he usado... tengo variantes de perfume. Ahorita estoy usando Givenchy... Y... He usado... este... Sweet Harmy... He usado... He usado... Mon Black... He usado varios perfumes... Y bueno... Y los perfumes que uso son los que realmente... este... me gustan. Ok. Tengo varios. Ok. Muy bien. Eh... Y poder vivirlo... Con esa bonita experiencia. Ok. Coño... Eh... Pero... Pero ahorita una canción que yo no sé que está en tu cabeza que escucha todo el día. Bueno... Eh... 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 J.J. Willey... Que se... Que se llama Dime que si. Es una canción que siempre escucho. Que me gusta pues. El carro de... De tus sueños. Fooo... El carro de mis sueños... Tengo varios. Tengo varios. Tengo varios. De verdad que tengo varios. Pero bueno... Eh... Lamborghini... Eh... Para mi es verdad que siempre... Eh... Ron Robert... Una Ron Robert también. Una Ron Roy... También me gusta. O sea... Tengo varios. Por eso te digo. Ok. Eh... Si tuvieras la oportunidad de cambiar... O de crear un nombre falso tuyo. Que podías añadir, no sé, a José Martínez el Brujo. Un ejemplo si podías añadir un nombre al tuyo. Eh... 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 No me vas a creer, pero... Hace seis días, este... Como... Mi amigo... El argentino Cristian... Ya es residente de acá. Y... Y... Cuando uno es residente de acá... Se puede cambiar el nombre... Y... Y eso... Y él estábamos hablando... Y él me preguntó que qué nombre... Yo quisiera cambiarme... Si algún día puedo ser residente de acá... Y yo le dije que... Me pondría... Jayce Andrés. Ja, 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 ja. Me pondría Jayce Andrés. Ja, 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 ja. Ok. Eh... ¿Cuál fue una de las cosas más extrañas que viste en Estados Unidos cuando... Bueno, que te muraste? Algo que nunca había visto en tu vida. Algo completamente diferente de Venezuela. De Venezuela. Wow. Cuando llegué acá... Eh... Yo solo pensaba en las películas. Solo pensaba en las películas y todo... Todo era... Extraño. Me sentía extraño. Pero ya al pasar el tiempo... Me acostumbré. Y bueno... Ya cuando me fui a Venezuela... Que volví... Ya. Ja, ja, ja. Ya veía todo igual, pues. Todo normal, pues. Porque... Siempre hay una primera vez. Y de verdad que para mí fue una bonita experiencia. Ok. Eh... Imagínate que... Bueno... Hacemos... Eh... Como... Un test como... Tú vas a... A tirar diez penales. ¿Cuántos penales piensas que... Que André puede parar? Él ya me conoce para dónde pateo yo. Y normalmente yo soy un tipo de persona que... No cambio... No cambio mi filosofía. Y bueno... De diez le puedo hacer... Siete. Siete le puedo hacer. De diez, siete. Vale. Está bien. También. Eh... El mejor restaurante en Filadelfia para ti. Ah... El mejor restaurante para mí... Eh... No podemos... No podemos poner a Puller... No. No, no, no. Otro. Eh... Hay uno que está cerca por donde yo vivo... Pero ese es Midian. Eh... Está bien. Está bien. Asi Midian. Es de un... Ahí trabaja un amigo mío, hondureño. Que es bueno. Es de sushi. Es de sushi. Es muy bueno. Eh... Es muy bueno. Photoshop también. Photoshop también. Photoshop también. O sea, he ido a varios restaurantes buenos... Que uno puede disfrutar de la comida. Ok. Texto o llamada. Normalmente... Es como yo he dicho. No me llamen. No me llamen. Envíenme mensajes que yo veo cuando respondo. Pero no me llamen. Envíenme. Eh... Eh... La última persona con quien me has hecho una video llamada hoy. Hoy. Ajá. Foh... De verdad que me vas a tirar al agua así. Ajajajaja. Bueno, tocó, tocó. Mi novia. Mi mamá. No, mi novia, mi novia, mi novia. Hace poco, hace 10 minutos hablé con ella. Entonces, ¿tienes novia? Ok, Call of Duty, FIFA o otro video juego. Si juegas… No, juego Calf Dury. Call of Duty, ok, muy bien. Calf Dury, juego en el teléfono. ¿Ketchup o Mostaza? No, ketchup. Ok. Si no fueras un jugador de fútbol, ¿qué se haría? Dura pregunta, de verdad que, como te digo, yo vengo de un barrio muy fuerte, de abajo, y no me voy a caer a mentira. Yo tiempos atrás tuve malos pasos, pero bueno, gracias a Dios a mi familia me hicieron recapacitar y me enfoqué en lo que realmente yo quería y sabía que iba a seguir adelante. Y bueno, me enfoqué en el fútbol y me aparté de esos malos pasos. Y gracias a Dios, y gracias a Dios y a mi familia que me pidieron ayudar. Entonces, ¿no hay otra cosa que te gustaría, o sea, que te gusta más del fútbol? ¿Cuándo te vas a retirar? Bueno, cuando me vaya a retirar, de verdad que quisiera ser, o sea, muchos jugadores quisieran ser técnicos, otros quisieran tener una empresa, administrar una empresa, administrar su propio negocio. Yo de verdad, ahorita no tengo pensado en eso, pero quizá mañana o pasado pueda pensar en eso, en tomar una buena decisión, que me pueda ayudar más adelante. Muy bien, amén. Bueno, cuidado con esta próxima respuesta. Muchas sabidurías. ¿Quién sería el mejor compañero de equipo para irte de vacaciones con él? No, no me pueden tirar así, no me pueden tirar así a matar, no, por favor. De verdad que… Con Jim. De verdad que mira, con el único jugador que me fui de vacaciones, que fue en noviembre, fue con Santos, que nos fuimos a poco, ¿no? Fue en noviembre y de verdad que la pasamos muy bien. De verdad que fueron cuatro días de vacaciones y fueron cuatro días buenos, divertidos, que pudimos disfrutar de esa vacación. Y bueno, si es de irme otra vez a vacaciones, me voy otra vez con Sergio, ¿verdad? Porque ya compartí con él y bueno, quisiera volver a compartir con él. ¿Qué es lo que quieres que la gente sepa de ti, que los fanáticos sepan de ti? Que… Que… Muchas personas me preguntan que si yo soy Sergio, que si yo soy él. Yo realmente, así como soy en mis redes sociales, soy en mi vida. Alegre, contento, al que pueda ayudar a judo. Al que le pueda responder un DM en Instagram, se lo respondo. De verdad que… Que… Soy una persona muy sociable. Me gusta compartir. Muy alegre. Bueno… Ese es el brujo, de verdad. Ok. Otra pregunta muy fácil. ¿Perro caliente o Sandwich? Perro caliente. Hot dog. Perro caliente. Claro. Esto. Eh… ¿Qué vas a hacer ahorita, cuando sales de aquí? De aquí voy a la barbería. Tengo que así calarme. Mañana hay partida. Tengo que así calarme cada… Cada vez que voy a jugar, un día antes, dos días antes. O el mismo día, si voy de local, me… 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 Me saco mi corte. Para estar bien para la foto y la cámara. Muy bien, muy bien. ¿La mejor cosa que te ha pasado hoy? Mmm… La mejor cosa que me ha pasado hoy. Mmm… No me ha pasado nada bueno hoy. De verdad. No tuve un buen entreno, lo que puedo decir. No me pasó nada bueno hoy. Ok, bueno. Con la verdad, un beso y un saludo a la gente. Bueno. Eh… Espero que les haya gustado este documental mío. Puedan disfrutar de este bonito video. Que lo hice con tanto amor y cariño para todos mis fanáticos y mis seguidores en Instagram.